Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así él lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera cantó. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, no te puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así él lo quiso, pero yo nunca pensé, en un punto. Ya no llores por mí, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, No me guardas cuando devuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vayas Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro